Al candidato oficialista José Domingo Arias parece favorecerle las obras y logros de la gestión del presidente Ricardo Martinelli como la inauguración del Metro de Panamá. Por su parte, los candidatos opositores denuncian los sobrecostos de las obras del gobierno actual, corrupción y desatención a los menos necesitados y al costo de la vida, como es el caso del incremento de la canasta básica. En el debate presidencial que se realizó este lunes, la seguridad alimentaria fue uno de los temas más controversiales. El candidato Juan Carlos Varela habló de su propuesta del control de precios de emergencia. El candidato José Domingo Arias reiteró la instalación de Jumbo Tiendas y Jumbo Ferias, que son mercados populares con alimentos subsidiados por el Estado a precios muy por debajo de los que ofrecen los supermercados. Y por su parte, el candidato Juan Carlos Navarro criticó al gobierno actual por incrementar los impuestos y expresó que el pueblo panameño sabe que el candidato José Domingo Arias está a los servicios del presidente Ricardo Martinelli, dueño de una de las cadenas de supermercado más grandes de Panamá, y que es impensable que puedan aplicar estas medidas en detrimento de sus negocios. Los ciudadanos en las calles reaccionaron sobre las propuestas planteadas en el debate sobre el tema alimentario. Bueno, mucha gente se beneficia con la Jumbo Feria, y bastante, pero imagínense, para comprar unas 10 libritas de arroz tienes que tomarte todo el día un sol ahí. Jumbo Ferias, los precios son más accesibles al público. Sí, estoy de acuerdo con la Jumbo Feria, correcto. Me fue magnífico lo que planteó ese domingo. En cambio con la propuesta que puso Varela, en cambio eso de la congelación de los precios, eso es momentáneo. Mandra sigue al supermercado, el poder no va a dar la comida. Los candidatos presidenciales critican las viejas políticas, ataques personales, propuestas débiles y desigualdad publicitaria. Ellos han descuidado la educación, la salud del pueblo panameño. Hay enfermedades que habían desaparecido y están volviendo, porque no hay una política de salud de la población. Aparecen cada cinco años a hacer promesas que no cumplen. Eso muestra el bajo nivel que tiene la política panameña. Aquí venían, aquí parecían dicos rayados, cada vez que uno decía algo contestaban lo mismo. La población tiene que tomar eso en cuenta. Este país necesita realmente debates de verdad, donde discutamos las ideas. Estamos comprometidos a cambiar la política, a que la política sea un servicio al pueblo y no un negocio. Hacer un gobierno transparente, que respete la separación de poderes, que respete los fondos del pueblo, que respete los ingresos de la población y sobre todo un gobierno honesto, humano, de unidad nacional. Mira, ellos son políticos tradicionales. Usan el juego de palabras, usan, 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 usan la diatriba, usan el ataque. Y yo me dedico a presentar mis propuestas. El primero de julio empieza un gobierno que va a consultar permanentemente. Un gobierno que va a hacer pequeñas, grandes obras. Un gobierno que va a continuar con las grandes obras de infraestructura y desarrollo social. Según la última encuesta, realizada por Dister en Neira, publicada en TVN, a la cabeza se encuentra el candidato oficialista José Domingo Arias, de Cambio Democrático, con 38%, Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático, con 30%, y Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, con 29%. A poco menos de un mes para las elecciones presidenciales en Panamá, muchos sectores denuncian que a pesar de la firma del pacto ético-electoral, los partidos políticos continúan con sus campañas sucias a través de los medios de comunicación social. Desde Ciudad de Panamá, para CB24 Noticias, Ricardo Santana.